El mundo ha cambiado de manera radical en los últimos 10 años y las redes sociales han sido grandes protagonistas de los últimos 3. Y las redes sociales son grandes participantes de esto, son nuestras herramientas para poder estar más cerca de todo. Han hecho un gran cambio en lo que es la cultura de comunicación, tanto en economías de información como en las economías de la tecnología. Un celular que tenga acceso a Internet nos va a permitir estar un paso adelante de lo que va a ser el futuro y lo que es el día de hoy. El crecimiento va a ser exponencial por la penetración de los dispositivos móviles y también por la iniciativa que tanto tienen las organizaciones como las empresas en la participación. El mayor acceso a Internet se está dando a través de los dispositivos móviles. Algunas empresas están participando activamente de la red y esa participación... Desde el aspecto relacional los núcleos se han hecho mucho más grandes. El acceso a la información va a definir lo que es el desarrollo de la cultura y el desarrollo social. Entonces la verdad es que el impacto es bastante importante. Es un fenómeno que se ha dado con Internet 2.0 que implica la involucración en la inteligencia colectiva y el desarrollo grupal. El acceso al Internet nos permite llegar más allá con la información, el conocer y el poder explorar y entender el mundo de mejor manera. ¿Cómo han afectado a nuestras relaciones, las redes sociales? Nos relacionamos con más gente, tenemos más conocimiento. Si las personas nos hacemos a través de las experiencias, si tenemos más relaciones, mayor conocimiento y herramientas tenemos para afrontar el futuro. Si no están en las redes sociales, no están en nada. Saludos, buenas noches y muchas gracias. Saludos, buenas noches y muchas gracias.